Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar este empate a dos entre el Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid. Un empate agónico, un empate que sirve de mucho al Real Madrid, que se ha visto casi con un pie fuera de los octavos de final de la Champions. Vamos a analizar lo que ha sido el partido. Jugó bien el Real Madrid, realmente jugó bien, mereció el empate. ¿Cómo se ha portado el Mönchengladbach? Vamos a analizarlo, venga. Deja de creer en la suerte. Y empieza a crearla. Bueno, vamos allá. Empate a dos entre Mönchengladbach y Real Madrid, que da cierto respiro al Real Madrid en esta fase de grupos de la Champions. Lo que pasa es que, a ver, seamos honestos realmente. Si el Madrid, si pensáramos antes de empezar esta fase de grupos de la Champions, que el Madrid va a estar con un punto después de dos partidos, tras recibir al Shakhtar y visitar el campo del Mönchengladbach, solo un punto y último, hubiéramos pensado que el Madrid había empezado mal la fase de grupos. Y ha empezado mal la fase de grupos, realmente. De hecho, ha estado a punto de estar peor todavía, porque el Madrid tenía el partido perdido 2-0 en el minuto 87. El Madrid no está jugando bien, no está jugando bien esta Champions, y tampoco me parece que haya hecho un gran partido hoy, ni mucho menos. Ni siquiera, para mí, ni siquiera un buen partido el del Madrid hoy. Es verdad que ha tenido, a ver si lo comparamos con el partido del Shakhtar, pues lógicamente el partido es bueno, por supuesto, porque el día del Shakhtar el Madrid, el primer tiempo fue realmente superado con claridad por el Shakhtar. Hoy el Real Madrid ha salido mucho más agresivo, eso es verdad, ha salido a presionar mucho más arriba, ha salido con una sensación de que tenía que apretar mucho más al Borussia Mönchengladbach, que es lo que es el Mönchengladbach, es un equipo con limitaciones técnicas evidentes, tiene un gran centrocampista como es Neuhaus, que me parece un jugador fantástico, un gran pasador, hoy ha jugado con Kramer como pivote puro, y prácticamente con dos interiores, uno de ellos era Neuhaus y luego ha jugado con Stindel por detrás de Turam y de Plea, que son delanteros, sobre todo Turam, muy rápido, rápido y potente. Me ha gustado mucho Ben Sebaini, por cierto, lateral izquierdo argelino, que es un jugador que me gusta mucho. El Madrid salió a apretar arriba, salió a dominar el partido porque salió a presionar muy arriba, y el Madrid, la sensación que dio fue de superioridad en cuanto al juego, pero luego realmente, en el primer tiempo digo, pero luego la realidad es que no tenía prácticamente remate el Madrid, porque, por lo menos remate peligroso, el Madrid se acercaba con peligro durante muchas fases de la primera parte, pero no ha terminado de rematar con peligro, y eso ha hecho que el Borussia Mönchengladbach haya vivido relativamente cómodo, relativamente cómodo durante prácticamente todo el partido. El partido ha tenido varias fases, el Madrid, yo digo que empieza dominándolo con una buena presión, jugando como con Vinicius por la izquierda, con Benzema de 9 y con Asensio en la derecha, Vinicius ha hecho un partido francamente malo, o sea, el partido de Vinicius ha sido horrible, bien Ramos en cualquier caso, un poquito desbordado en varias jugadas en la segunda parte, pero bien Ramos, mal partido de Vinicius, yo diría que horrible partido de Vinicius, para ser más exactos, Asensio ha estado bien, trabajando bien sin balón, como dice en el Camp Nou, y por momentos también bien con la pelota, a mí me ha gustado el partido de Marco Asensio, Casemiro al final acaba marcando el empate a 2, ha hecho un partido bastante correcto, y Toni Kroos yo creo que tiene un partido bastante discreto, Valverde algo mejor, porque cuando los partidos se ponen, digamos en la presión, y Valverde por supuesto que mejora, y que es un jugador que aporta mucho, y ha estado bien Valverde, a mí me gusta el partido de Valverde, prácticamente de principio a fin, lo que pasa es que el Mönchengladbach cada vez que salía, salía con peligro, es un equipo del Mönchengladbach, aquí tenemos a Luka Modric, que luego entró en el tramo final para ser decisivo, una vez más Luka Modric, al que yo insisto que el Madrid tiene que reservar a Luka Modric, y lo está haciendo, al final del vídeo voy a hablar un poquito de la sensación que tengo en este grupo del Madrid, que se ha complicado muchísimo, pero muchísimo, digo que el Mönchengladbach es un equipo que no engaña a nadie, es un equipo muy vertical, físicamente bastante poderoso, no tiene gran calidad individual, porque no la tiene, ni siquiera Turam, ni siquiera Plea son jugadores de una gran calidad, si lo es Noihaus, digo, para mí el único, porque Kramer es más un medio centro posicional, luego German, son jugadores muy verticales todos, y el Mönchengladbach, eso sí, cuando salía, salía con decisión, es un equipo vertical y rápido, salía con mucha decisión y hacía daño, y de hecho en la segunda parte, cuando marca el 2-0 Marcos Turam, el partido del Madrid lo tiene perdido, y una vez más le salva a Courtois, porque una vez más Courtois acaba salvando el 3-0, y luego tiene esa ocasión Stinder para el 3-0 también, y ahí el partido se hubiera roto definitivamente, pero para el Madrid siguió creyendo, siguió creyendo, y al final acabó consiguiendo un empate con mucho mérito, porque el Madrid, eso sí, siempre ha creído en el partido hasta el final, pero solo con creer no basta, es decir, el Madrid creo que ha sido un equipo que se ha atascado mucho, y sobre todo ha vuelto a pecar, es verdad que por desesperación, ha vuelto a pecar permanentemente de centros laterales, es una cosa que al Madrid le pasa mucho, el Madrid dominaba, dominaba la segunda parte, le estaba metiendo atrás al Mönchengladbach, pero era centro-lateral y centro-lateral y centro-lateral, permanente a centros laterales, y con eso a centrales que van bien por arriba, como el Bedi, o como Ginter, era un caramelo realmente, y no hacía daño el Madrid ahí, el Madrid ha tenido ocasiones claras de gol, ha tenido muy pocas, ocasiones verdaderamente claras, un remate de largo de Asensio, recuerdo, por supuesto, al final ha hecho los dos goles, pero ocasiones claras, o sea, no ha traducido en ocasiones el dominio territorial que ha hecho durante gran parte del partido, y la sensación de superioridad también que ha tenido durante bastante parte del partido, el Mönchengladbach cada vez que llegaba, llegaba con peligro, eso también hay que decirlo, y luego hay que hablar de varias cosas, por ejemplo, de la entrada de Hazard, Hazard acaba entrando, este es uno de los goles del Mönchengladbach, digo que Hazard acaba entrando, era muy esperado el momento de Hazard, y creo que Hazard ha estado bien, es una de las cosas que el Madrid se tiene que llevar desde el punto de vista positivo de Alemania hoy, aparte del empate, de ese empate agónico que le sigue metiendo con opciones, por supuesto, en el grupo, digo que Hazard ha estado bien, yo le he visto bien, le he visto participativo, le he visto físicamente bien, juntándose con Benzema, y si Hazard se junta con Benzema, ahí fluye mucho fútbol, y cuando estaba más cansado el Borussia Mönchengladbach, ha entrado Benzema, perdón, ha entrado Hazard, y ha hecho daño Hazard, está a punto de marcar un gol, y ha hecho daño Hazard, eso es evidente que ha hecho daño Hazard, y parece que puede haber brotes verdes en Hazard, esperemos que no sobrevalosionar, porque es evidente que Hazard ha estado bien, Rodrigo cuando ha entrado no ha participado prácticamente, y todo ha terminado con esa pelota, Casemiro ha sido decisivo, porque Casemiro es el jugador que devuelve a la zona de peligro ese balón, que parece que se marcha para que luego marque el 2-1 al Real Madrid, y luego Casemiro es el que marca el gol del empate a dos, con una pelota ya a la desesperada, un buen balón de Modric, que Ramos una vez más, siempre decisivo en el área, acaba bajando para que empate Casemiro, y el Madrid se va con un punto, y vuelva a los inicios del vídeo, aquí tenemos seguramente a dos de los jugadores clave del Madrid, Casemiro desde luego clave, sin duda, en el juego y en el marcador, y Sergio Ramos también, digo que el Madrid tiene un punto en dos partidos, ha perdido en casa contra el Shakhtar, que ha empatado contra el Inter, y que se consolida como lo que yo pensaba, un equipo capaz de clasificarse perfectamente, y ha empatado con el Monchenglava de forma agónica, podía haber sido peor, ha estado a punto de ser peor, pero un punto en dos partidos después de no haber jugado contra el Inter, ninguno de los dos partidos, es una mala noticia, es verdad que la temporada pasada el Madrid tenía un punto después de dos partidos, tras perder en París ante el Paris Saint-Germain, y empatará en casa con el Brujas, pero aquí el grupo era un equipo mucho más desequilibrado, este va a ser un grupo con partidos mucho más cerrados, y yo sigo viendo al Madrid con enormes dificultades para pasar, lo digo así, el Madrid va a tener que mejorar mucho para pasar, y si pasa creo que al Madrid la sensación que tengo aquí mismo es que no le da para la Champions, no le da para la Champions, seguramente no le da a ninguno de los equipos españoles, pero desde luego yo creo que al Madrid no le da para la Champions con lo que tiene, después de ver jugar a otros equipos en esta Champions, después de ver equipos poderosos como el Manchester City que ha ganado hoy con Comodidad Marsella, como el Bayern de Múnich por supuesto que ha vuelto a ganar con un gran Kimmich en Moscú, después de todo esto, la sensación es que al Madrid no le da, veremos, porque la temporada es larga, el Madrid tiene que ir quemando etapas, y de momento bastante va a tener con pasar la primera fase, yo creo que van a ser dos partidos durísimos contra el Inter, el problema para el Madrid es que no tiene tiempo, no tiene tiempo de preparar esos partidos, porque con la avalancha de partidos que hay por el tema del COVID, se juntan todos y el Madrid no va a tener tiempo para preparar esos partidos, y creo que al Madrid no le da, al Madrid le da para apretar hoy, si el Madrid se siente con problemas va a apretar, seguramente va a presionar arriba, y va a conseguir que los rivales estén incómodos, pero el Madrid genera poco juego de ataque, o poco peligro en ataques, esa es la realidad y hay que reconocerlo, hoy el Madrid ha tenido muchos acercamientos al área, pero pocas jugadas realmente de peligro, pocas jugadas de peligro de verdad, y el Monchengladbach ha estado a punto de ganar un partido, haciendo menos que el Real Madrid en ataque, o por lo menos menos volumen de juego en ataque, pero más sensación de peligro cada vez que se acercaba, este Borussia Mönchengladbach que es un buen equipo, a pesar de que no está peleando por la Bundesliga, es un buen equipo, la ha vuelto a demostrar, tiene un buen trío como Marco Rode, que ha crecido un poquito en esa escuela Jurgen Klopp, de técnicos de ida y vuelta, ese tipo de técnicos que proponen partidos abiertos, y ese tipo de partidos al Madrid le pueden ir bien, porque el Madrid es un equipo que debería tener mucha más pegada de la que tiene, y los partidos de ida y vuelta le deberían ir bien, pero hoy se ha vuelto a demostrar que el Madrid tampoco está probablemente para eso, porque no genera demasiado peligro, no concreta el peligro que puede generar, por cierto, ha vuelto a jugar hoy Lucas Vázquez, vamos a hablar de Benzema, ha estado bien, se ha movido bastante bien, y al final ha acabado siendo importante en el empate final, que yo creo que para el Madrid es un buen resultado, teniendo en cuenta cómo venía el partido, con 2-0 muy al final, pero no es un buen resultado realmente, si pensamos cómo está el grupo, y si pensamos cómo venía el Madrid por el vergo en el Shakhtar, no nos engañemos, yo creo que no hay que ver la botella, se puede ver la botella medio llena, pero hay que ser muy optimista para verla en este momento del Real Madrid, esa es la sensación que tengo después de este empate a 2, no sé qué pensáis, quiero vuestros comentarios, Montserrat Vázquez 2, Real Madrid 2, mañana tendréis vídeos de lo que haya sido, cuando me dé tiempo a verlo completo tranquilamente, ese Atlético de Madrid, Salzburgo, también con muchas dificultades, pero ha ganado Atlético de Madrid, mañana por supuesto tenemos el Juve Barça, y el Sevilla Reyes, sigue la Champions, aquí en Mundo Maldini, más vídeos mañana, un abrazo, chao, 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 chao,